Volvemos de esta pausa publicitaria nuevamente hasta la ermita donde ha tenido mejor dicho lugar esta misa y vamos a contactar ahora mismo con nuestro compañero Juan López que se encuentra con el alcalde del municipio. Ambos hablarán un poco sobre la importancia de celebrar esta festividad y de cómo ha cambiado este año debido a las exigencias de la COVID-19. No sé si podemos contactar ya con el compañero, pregunto a realización, si podemos contactar con ellos ya. Perfecto, pues le damos paso a nuestro compañero Juan López. Pues sí Marina, aquí estamos hoy en el Día Grande de Villamartín, el Día de la Vida de las Montañas. Estamos aquí con José Alcalde, con Juan Luis Morales. Juan Luis, un día muy especial para los villamartinenses, ¿no? Sí, como tú bien has dicho es el Día Grande de Villamartín, el día en el que se aunan todas las voluntades del pueblo. Y bueno, este año toca celebrarlo de una forma distinta, cada uno en familia, en su casa, con los amigos, un grupo de no más de diez personas, pero desde luego se ha mantenido el Día de Fiesta y me consta que todo el mundo está celebrándolo en su casa, en su campo, en el campo debajo de una encina, en cualquier sitio, pero desde luego disfrutando de este día, que es distinto por las circunstancias que vivimos, ¿no? El espíritu de la Vida de las Montañas nos ha perdido. Ni se ha perdido ni se perderá. Evidentemente nos adaptamos, lo hacemos como nos mandan los condicionantes sanitarios, pero sin lugar a dudas la Virgen de las Montañas en Villamartín aúna las voluntades de todo el mundo, aúna el criterio de todo el mundo y evidentemente hoy, día 8 de septiembre, pues todo el mundo está celebrando. No solo en Villamartín, sino también fuera en Villamartín, porque sabemos que la vocación por la Virgen llega más lejos, pero especialmente aquí, por encontrarse aquí, se vive de una forma más intensa, más especial. Y este año, pues en vez de con carrozas y haciendo el camino y con caballos, de otra forma distinta, cada uno en su casa o allí donde hayan decidido reunirse, pero celebrando y acordándonos, evidentemente, de la Virgen de las Montañas. Nos ha hablado de septiembre, que septiembre es por antonomas y el mes grande de Villamartín, ¿no? ¿Qué se ha preparado desde el ayuntamiento? Bueno, aquí lo que nos pasa a los ayuntamientos es que lo que pensamos esta semana, la semana que viene ya no vale. Hay que cambiarlo. Entonces, a priori, lo que hemos marcado más o menos, poniéndote un ejemplo, en el libro de septiembre de este año, en un libro del 2020 de septiembre, que tiene la portada del COVID, lo que del ayuntamiento queremos hacer es marcar el índice. Entonces, hemos puesto la presentación del libro, hemos hecho la celebración de la romería, y vamos a marcar unos hechos icónicos de las ferias que permitan a la gente recordar que estamos en días de feria. También se mantiene el día 24 de septiembre como día de feria. Y luego, evidentemente, a partir de ahí, el COVID nos obliga a que cada uno celebre la feria de forma privada, en su casa, con sus amigos y con las familias. Pero, redactaremos ese índice para que el resto de los ciudadanos vayamos dándole contenido al libro de septiembre de este año, 2020. Y ya hablando de feria, desde el ayuntamiento, ¿tenéis pensado algo especial para este año? ¿Dentro de las posibilidades que nos permite, por supuesto, el COVID? La intención a fecha de hoy, que no sabemos si cuando llegue el día 20 va a seguir siendo así, es marcar el inicio y el final de la feria con una breve tirada de fuegos artificiales, que también se va a hacer breve en atención a los colectivos que nos lo piden, que tienen perros de compañía y también a algunos familiares enfermos de la historia. Se va a hacer una breve tirada de fuegos artificiales que marque el inicio y el final del periodo de feria. Y queremos, a su vez, colocar determinados puntos alumbrados extraordinarios que estarán encendidos junto con el alumbrado normal de las calles. Y así mismo tendremos posiblemente algún que otro puesto repartido por el pueblo que también nos invite a recordar la feria de Villa Martín. Y hablando del COVID, aunque no tenga nada que ver con la vivienda de las montañas ni con la festividad de Villa Martín, nos llegan comentarios a nuestras redes sociales y a nuestra redacción del asiento que ha tenido el ayuntamiento como pone la carpa en la puerta del centro de salud. Bueno... No se flexibiliza a la hora de permitir la entrada de enfermos dentro del recinto, del centro de salud. Vista que la costumbre que tenemos muchos vecinos de llegar a la cita antes de tiempo con la suficiente cautela y visto que ya entramos en un periodo de otoño donde las lluvias pueden hacerse presentes en cualquier momento, pues hemos optado por demanda popular y así que hemos accedido a nuestros vecinos de Villa Martín montar una carpa en la puerta del recinto que viene a ser una sala de espera, una sala de espera al aire libre con mucha ventilación en el que lo que pretendemos es que si un abuelo o una persona mayor llega a esos 15-20 minutos antes de tiempo, tenga un sitio donde resguardarse si viene un día en malas condiciones. Era una demanda social, hemos accedido a ello. Es una pena que los ayuntamientos tengamos que hacer estas cosas y no se hagan directamente desde la Junta de Andalucía, que es la responsable del centro de salud. Pero bueno, si Mahoma no va a la montaña, pues tendremos que ir nosotros a ella. La verdad que según los comentarios no llegan, ha sido todo un acierto. Y ya por último, un mensaje a todos los villanartenenses e incluso a los vecinos de la comarca en un día tan especial como el de hoy. Bueno, yo para esto tengo una frase, ¿no? Y es que la vida la teníamos antes en un abanico mucho más abierto, con muchas más libertades, debido a una enfermedad o una pandemia que no es voluntad de nadie, evidentemente, sino que la sufrimos todos, pues nuestras libertades tienen que reducirse en beneficio de salud, porque la salud tiene que primar. Bueno, pues dentro de esos límites que nos marcan los condicionantes sanitarios, por favor, que todo el mundo viva al 100% de sus posibilidades dentro de esos límites. Que no dejemos de cuidarnos, que no dejemos de actuar con nuestra familia, que no dejemos de vivir. Mantengamos los límites, respetémoslo, pero sigamos viviéndolo. La vida sigue. Exactamente. Muchas gracias. A vosotros. Y tenemos aquí también a Francisco Varela, el cura párroco aquí de la parroquia de Villarty, el que ha miliado la misa. Francisco, ya acabaron todos los cultos para la Virgen de la Montaña, ¿no? Acabaron los cultos ya hoy 8 de septiembre, es el día de su cumpleaños, el día de la Natividad. Y la verdad que una gozada. Y nos ha sido llegar este día con mucha tensión, pero muy feliz. Pero es cierto, ya tienen eso. Tiene su parte tristeza porque son otros 365 días hasta que llega otra vez el Día de la Virgen, que es el día grande de aquí de Villamartín. Imaginamos que Francisco, que es muy, muy contento al ver lo que es la iglesia llena a tope de Ferigreces, en las tres misas que habéis tenido esta mañana, ¿no? La verdad que es una gozada porque es cierto que, claro, estamos con el aforo limitado, todo es muy complicado, pero ver cómo el santuario es enorme, pero no el santuario tiene mucha capacidad. El ver cómo se ha llenado tanto la misa del 8 de la mañana, la de las 10 y la de las 12, que una vez que terminamos de desinfectar exponíamos el Santísimo y la gente se quedaba rezando en silencio con el Señor. Es una gozada, hombre, para un cura. El poder venir y ver a tu pueblo rezando y ver a tu pueblo entregado a la que es su madre es una gozada. Yo estoy encantadísimo, claro. Además, las cosas también que hay, ha venido gente de otros pueblos que, como tú dices, la Virgen de la Montaña es patrona de... o tiene muchas verigresías aquí en la comarca. Sí, yo mira, la Virgen de la Montaña tiene la grandiosidad de que ella ha elegido vivir en Villamartín, yo se lo recuerdo siempre. Está en Villamartín porque ella ha querido, porque ella la eligió. Es cierto, es de Villamartín es alcaldesa perpetua, pero es abogada y protectora de pueblos de la sierra. Entonces, claro, aquí podemos tener gente de Borno, de Coto de Borno, viene gente de Espera, viene gente de Ubrique, bueno, de Prado del Rey obviamente es la... Borno y Prado del Rey son los que más vienen, pero claro, obviamente Espera está con el Cristo del Antiguo, ahora mismo también, entonces es más difícil. Ubrique está con los remedios, es que tenemos muchas vocaciones, ¿no? Pero es que aquí hay gente de todos sitios. Y porque ella, yo le digo siempre, con lo chiquitita que es, son sesentitantos centímetros, pero tiene la sierra metida entera aquí en el corazón y tiene la sierra metida en su santuario. Así que es una gozada ver cómo un templo como este se llena de esa manera, sobre todo porque yo soy el heredero de esto. Yo realmente no soy el que ha hecho nada aquí, yo soy el heredero de don José Manuel y él ha sabido hacerlo de tal manera, siendo el primer rector de este santuario, lo ha hecho de tal manera que aquí siempre hay gente. Y es curioso, Francisco, porque venimos para acá, para el directo, y hemos encontrado peregrinos por el borde de la carretera, en un día que no es como una fiesta al uso como años anteriores, viniendo para arriba a estar un rato con su virgen. Sí, mira, es cierto que nosotros hemos avisado por medio y demás que, por favor, no viniera muchísima gente, porque había mucha gente que lo tenía pensado, porque obviamente tenemos que ser responsables con la situación que estamos viviendo. Pero pequeños grupos, pequeñas personas aisladas sí han querido venir. Sí, 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 había personas solas que venían, otros venían de dos en dos, de tres en tres, pero es que tenían que venir a su virgen, es lo que hacen. También son personas que lo hacen durante todo el año, porque claro, no estamos hablando de personas que lo hacen solo el 8 de septiembre, sino que durante todo el año ellos van viniendo cada sábado o cada domingo. Entonces son personas que necesitan venir a verla y lo hacen de esa manera. Gracias a Dios no se ha hecho de forma masiva, porque tenemos que ser también cristianos responsables, ¿no? Y yo lo decía en uno de los vídeos que grababa para hacer una petición de este tipo, que si somos hijos de María tenemos que cuidarles nuestros hermanos, que también son sus hijos. Entonces, claro, en una situación de pandemia hay que ser responsables. Pero cuando el corazón tira tienen que salir andando, esto es normal. El corazón es el corazón y el que lo lleva todo. Pues desde Canar Cierre de Cádiz queremos dar las gracias a todas las facilidades que nos ha dado Francisco Varela, porque no nos ha puesto ningún impedimento, al contrario, todos han sido facilidades, nos ha permitido entrar por todo sitio, preparar todo el equipo para que la gente de la sierra, bueno, la sierra y todo el universo entero, haya podido ver lo que es la fiesta grande de la vida de la montaña. Ya con las últimas palabras de Francisco, si quieres, pues te puedes pedir de los feligreses y dan por finalizado la entrevista. Pues muchísimas gracias a vosotros, sobre todo, porque es cierto que en situación de este tipo necesitamos llegar a cuantas más casas mejor, muchos ancianos, muchas personas de alto riesgo que no podían estar aquí y lo deseaban, pues muchísimas gracias porque todos han podido ver a la Virgen y que no les quepa duda a ninguno de los feligreses que han hecho en sus casas que la Virgen también bendice a través de la pantalla y gracias al trabajo que hacéis. Así que todos mis feligreses, la Virgen os bendiga y que celebréis que esté su día. Soy Javier San Villamartes. Muchas gracias, Francisco. Bueno, Marina, te dejo ya pidiendo el programa. Aquí dejamos a nuestro compañero Curro en riguroso, directo, dentro de la ermita de la Virgen de las Montañas. Muchas gracias, compañero. Y nosotros ya nos despedimos. Antes recordamos en palabras del propio alcalde que todavía los actos no han acabado, aunque sean pocos los que se puedan hacer debido a las exigencias de la COVID. Aún queda esa lanzada de fuegos artificiales y también el alumbrado en varios puntos del municipio. Ahora sí, con este recordatorio nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa especial. Gracias. 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 Gracias.